¡Hora de sangre! ¡Oh, dolor! ¡No, por favor! Primero suelta esto, ¿sí? ¿Cuál es la presa? Practiquemos con objetivos. Amo con pasión. ¡Hora de sangre! ¿Cuál es la presa? ...todo una actualización. ¡Tan rápido como pueda! Practiquemos con objetivos. Amo con pasivo. ¡Oh, buena idea, amo! ¡Buena idea! ¡Tan rápido como pueda! ¡Uno idea! ¡Bien! ¡No idea! ¡Corre también! ¡Así! Se ha completado un edificio ¿Algo para Grisnak? Un plan sabio, señor Voy, voy Por voluntad de Sauron Voy, voy Se ha completado un edificio ¿Cuáles son mis órdenes? Un plan sabio, señor Sí, mi señor Un plan sabio, señor Un plan sabio, señor Puedo oler su miedo ¿Cómo desee? La voluntad de Sauron Dime Un plan sabio, señor Un plan sabio, señor Practiquemos con objetivos Dime Sí, mi señor Hora de sangre Sí, señor Inmediatamente Como desees Puedo oler su miedo Acabaré con ellos ¡Vas a estar rodeados! No se denierta de las niñebres Siren los riesgos A$%&&&& ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ascroja! ¡Querna es hablar! ¡Elroir! ¡Suscríbete al canal! ¡En Brax! ¡Elroir! ¡Bienvenido, carna! ¡Alunos, Mac! ¡Por aquí! ¡Estoy bien! ¡Trumas están siendo atacadas! ¡Dolor, por favor! ¡No me hagas daño! ¡Inmediatamente! ¡Encended la señal de fuego! ¡Nos atacan orcos desde el norte! ¿Los orcos invaden el Anorien? ¡Encended el fuego rápido! ¡Estúpidos! ¡Habéis dejado escapar a un hombre a caballo! ¡Seguro que fue a advertir a la almenara! ¡Ahora llegarán refuerzos! ¡Nuestra única oportunidad es distraerlos destruyendo las torres! ¡Eso debería darnos tiempo para construir nuestras defensas mientras buscan nuestro campamento! ¿Qué deseas? ¡Sí! ¿Qué? ¡Seguid moviéndoos! ¡Ansillo sangre! ¡Amo compasivo! ¡Oh, buena idea, amo! ¡Buena idea! ¡El látigo enseña! ¡Venga! ¡Sí! ¡Vuelo la presa! ¡A tus órdenes! ¡Dolor, por favor! ¡Tan rápido como pueda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tienen miedo! ¡Seguid así! ¡Moveos! ¡Adelante! ¡Dime! ¡Un plan sabio, señor! ¡Se ha completado un edificio! ¡Estoy! ¡Aquí, amo! ¡Estoy! ¡Aquí, amo! ¡Piedad! ¡Inmediatamente! ¡Inmediatamente! ¡No me hagas daño! ¡Oh, dolor! ¡Por favor! ¡Practiquemos con objetivos! ¡Amo compasivo! ¡Oh! ¿Qué deseas? ¿Algo para el snack? ¡Estoy aquí! ¡Sí, mi señor! ¡Practiquemos con objetivos! ¡Adaño! ¡Se ha completado un edificio! ¡Hora de sangre! ¡Amo compasivo! ¡Está para luchar! ¡¿Sí, mi señor! ¡Hora de sangre! ¡Amo compasivo! ¡Tu mando un edificio! ¡¿Tú puedes estar sustentados!? ¿Sí? ¡Hora de sangre! ¡¡No conm Always! ¡Hora de sangre! ¡Xia! Amo compasivo Amo sangre Inmediatamente Hora de sangre ¿Cuál es la persona de Sauron? ¿Quién necesita mi lácteo? Practiquemos con objetivos ¿Cuál es la presa? ¿Algo para el snack? ¿Sí? ¡Vida! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos a... ¡Por la voluntad de Sauron! ¿Oís algo? ¿Cuál es la presa? ¡Ah! ¡Inmediatamente! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Algo que apuñalar! ¿Cuál es la presa? Sirviente de las tinieblas. ¡Algo que apuñalar! ¿Quién necesita mi látigo? ¡Seguid así! ¡Rápido! ¡Algo que apuñalar! ¿Qué deseas? ¡Algo que apuñalar! ¡Quiero carne! ¡Algo que apuñalar! Sirviente de las tinieblas. ¡Matadlas! ¡Sea tu culpa! ¡Por la voluntad de Sauron! Tus trupas están siendo atacadas. ¡A tus órdenes! ¡Algo que apuñalar! ¡Practiquemos cariños! ¡A tus órdenes! ¡La presa! ¡Inmediatamente amo! ¡Inmediatamente! ¡Algo que apuñalar! ¿Qué deseas? ¡Inmediatamente amo! ¡Inmediatamente! ¡ Practiquemos cariño! ¡Por favor! ¡Algo que apuñalar! Como veo, nos están siendo atacadas. La lucha está cerca. Y le hagan la presa. Ahora, al ser preparado, me apuntará. No dudas, muero la presa. Algo me apuntó. Muy astuto. Fuera rápido como pueda. Yo no puedo servir. ¡Al suelo! Algo que apuntará. ¿Se aplica el enemigo? Servir a las enemigas. ¡Miradores! ¡Inemigo! ¡Ansillo sangre! ¡Ansillo sangre! ¡Sirviente de las tinieblas! ¡Hora de sangre! ¡Ansillo sangre! ¡Ansillo sangre! ¡Ansillo sangre! ¡Ansillo sangre! ¡Captique los corajetivos! ¡Por la voluntad de Sauron! ¡Listo para luchar! ¡Inmediatamente! ¡Tractiquemos con nosotros siendo atacados! ¡Por la voluntad de Sauron! ¡Tienes! ¡Lo veo! ¿Cuál es la presa? ¡Algo que apuñalar! ¡A ver tus órdenes!